En la sonrisa reconoces al sabio. No hay mayor sabiduría que ser feliz. De hecho, la única sabiduría es saber ser feliz. Y de eso se trataba originalmente la filosofía. Es curioso, ¿no? Porque hoy en día, si te menciona la palabra filosofía, seguramente piensas en una materia que estás en la secundaria y en la prepa, o seguramente piensas en una materia donde ves pensamientos abstractos y raros de gente extraña que hace mucho tiempo dijo cosas muy complejas, ¿no? La filosofía ha quedado hoy como vista como esto, ¿no? Como este ejercicio de generar pensamientos abstractos y complejos, pero que es básicamente inútil y que no sirve para nada. Y si te hablo de un filósofo, pues tal vez piensas en un hombre con un saco, con parches en los codos, tomándose un café, fumándose un cigarro, o en Coyoacán o en algún lugar hippie bohemio o metido en un cubículo universitario, ¿no? Y eso es el filósofo de hoy, pero no es lo que eran los filósofos de la antigüedad. Filosofía, amor a la sabiduría, ¿no? Es lo que significa filosofía, amor, filiación a la sabiduría. Pero por sabiduría no se entendía la erudición, no se entendía la memoria, no se entendía tener tu cabeza retacada de datos. Por sabiduría se entendía saber vivir. Porque resulta, y es algo que tú lo sabes, yo lo sé y lo sabemos todos, el mundo es un lugar que parece de pronto bastante hostil. La vida en este mundo de pronto parece que no tiene mucho sentido. La vida en este mundo, como decía el Buda, pareciera estar orientada a nuestro sufrimiento porque tenemos emociones negativas y positivas. Las emociones negativas nos hacen sufrir. Las positivas nos hacen sentir alegría, pero entonces también nos hacen sentir apego. Apego, aquello a lo que nos hace sentir alegría. Y nos decía el Buda, todo a lo que te apegues lo vas a perder. Por lo tanto, tus emociones negativas, positivas, que te generan apego a cosas hermosas, también te van a hacer sufrir. Pareciera que el mundo no tiene sentido y que todo está diseñado para nuestra infelicidad. A ver, en el oriente está el Buda. A ver, el budismo se trata de ser feliz, pero ¿qué pasa en Occidente? ¿Dónde están los grandes sabios, los grandes despiertos, los grandes iluminados que nos hablan de cómo ser feliz? Y de eso se trataba Sócrates, que nos habla de cómo encontrar la felicidad a través del desarrollo de los valores. De eso se trata Platón, que nos habla de cómo encontrar la felicidad a través de la contemplación del alma y de la búsqueda del bien, la belleza y la verdad. De eso se trata Aristóteles, que nos habla de cultivar la virtud como camino a la felicidad. De eso nos habla Epicuro. Epicuro que nos dice la felicidad está en el placer, por lo tanto debes de procurarte todo el placer que puedas para ser feliz. Pero luego hace un montón de acotaciones sobre qué placeres vale la pena buscar y qué placeres son tramposos, porque en el fondo también te van a hacer sufrir. Ahí surge Diógenes, del que ya hemos hablado en otro video, y la escuela de los cínicos, que te hablan de un total desapego muy parecido al budista. Y por ahí están los estoicos, que es una filosofía más conocida ya entre los romanos, pero que tiene su origen en Grecia, en tiempos de Alejandro Magno, de un pensador conocido como Zenón de Sitio, que en realidad toma muchísima influencia del budismo. El estoicismo es la versión greco-romana del budismo, que te habla de que ya que no tienes nada bajo control, tienes que aprender la aceptación. Unos te hablan de aceptación, otros te hablan de desapego, otros te hablan de resignación, otros de virtud, otros de bondad, otros de amor, otros de perseguir el bien. El tema es que los filósofos de la antigüedad tenían como única preocupación hacer que tú fueras capaz de ser feliz. Y es por eso que voy a dar este curso de filosofía y felicidad, cómo buscaban y alcanzaban la felicidad los antiguos filósofos griegos, un curso online de cuatro clases. Vamos a ver la felicidad según Sócrates, según Platón, según Aristóteles, según Opicuro, según Diógenes, según los estoicos. Te puedes escribir en mi página www.sunsunegui.com.mx. No te pierdas este curso de filosofía y felicidad. Gracias por ver el video.